¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo a este su canal, bienvenidos al unboxing y primeras impresiones del Honor Magic 5 Lite, uno de los teléfonos con la pantalla más resistente que puedes encontrar prácticamente en todo el mundo, así que como siempre te voy a dejar los links de compra aquí abajo en la descripción y si tienes dudas también déjamelas en los comentarios. Este teléfono antes que nada lo puedes encontrar en la tienda oficial de Honor por alrededor de 10 mil pesos mexicanos, pero ojo les voy a contar un secreto, en Mercado Libre lo puedes encontrar por 9 mil pesos mexicanos y un secreto más, en doto.com.mx lo encuentras en 5 mil 500 pesos mexicanos o en AliExpress por 6 mil pesos mexicanos ya con envío de DHL, entonces me parece un excelente precio para este teléfono de gama media, pero como siempre vamos con el unboxing y lo primero que vamos a encontrar en la parte de enfrente es la cajita con el nombre del dispositivo y también nos refuerzan que ya tiene tecnología 5G. Pues ahora destapamos la cajita y por acá lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el dispositivo móvil donde nos dice algunas de sus características como la increíble pantalla con 120 Hz en tasa de actualización, pero no coman ansias, ahorita les cuento más características de este dispositivo. Luego en la cajita vamos a encontrar un cartoncito donde nos van a incluir por acá nuestra funda TPU, así que vamos a sacarla de su empaque para verla un poquito más de cerca y muy normalita, de hecho se siente bastante delgadita, pero bueno también nos traen por ahí los manuales y el pin para insertar nuestra nano SIM, simplemente nano SIM porque este dispositivo ya no acepta tarjetas micro SD. También vamos a encontrar de este lado un paquete bastante completo como pueden darse cuenta porque acá abajo nos incluyen unos auriculares con el jack de 3.5, pero ojo, este dispositivo no trae ya la entrada de jack de 3.5 milímetros, entonces por eso nos incluyen también este adaptador de USB tipo C a jack de 3.5. También vamos a encontrar por acá nuestro cable USB tipo C y por último nuestro cargador que en este caso va a ser de 40 watts, que es la carga máxima de este dispositivo y ojo porque la batería es uno de los puntos fuertes de este teléfono. Y pues bueno, ahora sí vamos a destapar el dispositivo, ustedes lo van a estar viendo un poquito más de cerca para que lo disfruten mejor. Entonces le voy a quitar por acá también más etiquetas y vean esta belleza. Este es el Honor Magic 5 Lite, un teléfono súper bonito. En la parte de atrás lo tenemos en este color verde esmeralda que es muy clásico de Honor. También lo puedes encontrar, me parece, en un color como plateado, también muy bonito. Y pues bueno chicos, ya lo tengo por acá configurado y vean, lo primero que es a destacar es la gran pantalla, increíbles colores que tiene. Tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, la resolución es Full HD+, por lo cual los colores de verdad se ven increíbles, además de que tiene tasa de actualización de 120 Hz, por lo cual también va a ser bastante fluida la pantalla. Eso sí, quiero que lo vean en esta toma un poquito más de cerca y alcanzan a ver que ahí en los laterales se ve como una cierta sombra que no me termina de convencer del todo. Sí, soy fanático de las pantallas curvas, pero de repente tienen estos problemitas que se ve como de diferente tono en las orillas simplemente por la pantalla curva. Pero también quiero decirte que pesa alrededor de 175 gramos, por lo cual a la mano se siente muy muy ligerito el dispositivo, sin duda es de lo más destacable. Pero ojo con las características internas. Primero que nada encontramos el lector de huellas en pantalla y al parecer funciona bastante bien. Ya en la review completa lo analizaremos más a detalle, pero más allá de eso vamos a encontrar un buen procesador Snapdragon 695 que es muy común en la gama media, entonces me parece que está más que correcto, sobre todo si lo consigues por $5,500 pesos mexicanos. Es algo bastante bueno, además ya con tecnología 5G. Y en este caso solamente lo puedes encontrar en una versión con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento que no son ampliables mediante microSD, pero la memoria RAM sí que es ampliable a otros 5 GB extras con la ONO RAM Turbo que nos incluyen en este dispositivo. Además, como te decía, la página de DXOMark, que se dedica a testear dispositivos de diferentes maneras, lo cataloga como el teléfono con mejor batería de todo el mundo y de todas las gamas, no gama media, no gama alta, de todos prácticamente. Entonces, lo estaremos probando más a fondo y más a detalle porque esa batería me parece que habrá que testearlo más a detalle. Además de eso, con 40 watts de carga rápida para los 5000 mAh, prácticamente en 45 minutos o una hora se va a cargar del 0 al 100%, lo cual no está nada mal. Sus cámaras son de 64 megapíxeles, la principal, pero de primera mano ya te digo que no me gustan tanto las fotografías que toma este dispositivo, ustedes van a estar viendo algunas imágenes un poquito más de cerca y ya directamente en el video para que vean qué tal se ve este dispositivo. No me convence del todo, pero también incluye un gran angular de 5 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles. La frontal va a ser de 16 megapíxeles y me parece que es ligeramente mejor la frontal que la principal. No me termina de convencer ninguna de las dos, pero bueno, lo que sí me convence es el formato de las cámaras acá circular. La verdad es que tiene un tacto bastante premium este dispositivo y la fotografía de primera mano me decepciona un poco, pero todavía falta hacerle más pruebas. Entonces estén atentos porque próximamente tendremos el análisis completo de este dispositivo. Pues bueno, también quería ver un poquito aquí la pantalla del dispositivo. Entonces vamos a ver un video en HDR para ver qué tal se ve. Simplemente cuenta con un altavoz, pero ya estaremos haciendo más pruebas a detalle. Si cargue el video en 1080 a 60 cuadros por segundo, yo creo que se va a ver mucho mejor. Entonces vean, vean esos colores de esta increíble pantalla. La verdad es que se disfruta muchísimo con este Honor Magic 5 Lite. Vamos a hacerle la primera prueba de resistencia de la pantalla. Es más, le voy a quitar la funda y voy a dejar la pantalla completamente encendida para que veamos si resiste. Entonces desbloqueamos y vamos a dejarlo caer. Esto es aproximadamente un metro. Ahí va, ahí va. Nos dicen que lo dejemos caer con la pantalla hacia abajo. Así que vean. Resistió por completo. No tiene prácticamente nada. Por aquí se dañó un poquito la funda, pero eso es todo. Entonces quedó intacto el dispositivo porque ya trae, como pueden darse cuenta, trae por ahí una fundita. Entonces esta se la puedes quitar todavía y al teléfono no le pasa prácticamente nada. Le haremos más pruebas de resistencia próximamente. Estas son las primeras impresiones, las primeras pruebas, pero déjenme aquí abajo qué pruebas quieren que le hagamos a la pantalla de este dispositivo. Ahorita simplemente fueron las primeras impresiones y el unboxing de este teléfono. Y pues bueno chicos, vamos a dejar hasta aquí este unboxing. Ya sabes, si te gustó este video, dale like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Por cierto, tú no hagas esas pruebas cuando te compres el Honor Magic 5 Lite. Simplemente trata de cuidarlo. Nos vemos en el siguiente video chicos. Bye, bye.